Un dato interesante es que nuestros abuelos vivían antes más de 100 años porque consumían mucho estas hierbas. Voy a probar el chilacayote primero. Esto realmente era un manjar para nuestros abuelos. Hola mi gente linda, bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren bien. Hoy haré un video que a ustedes les encanta y que me lo han estado pidiendo muchas veces, que es la vida en el campo. Pues resulta que hace más de 100 años aproximadamente nuestros ancestros les encantaba hacer una sopa de chilacayotes tiernos junto con su flor cuando llegaba la temporada. Así que mi gente linda, en esta oportunidad lo voy a preparar con ustedes. Vamos por ello. Para los que no conocen, esta es la hoja del chilacayote. Y aquí está la flor. Y lo más interesante son los chilacayotes tiernos. Vamos a proceder a cortar los chilacayotes tiernos. Observen los chilacayotes tiernos. Este es un chilacayote más tierno que el anterior. Esto es muy delicioso en la sopa. Ya tenemos cortados nuestros chilacayotes tiernos. Ahora voy a cortar algunas flores del chilacayote. Observemos la flor del chilacayote. Tiene una tonalidad de amarillo y verde. Una increíble creación de Dios. La sopa también se acompaña con las hojas más tiernas del chilacayote. Así como este que tenemos aquí. Muchos ahora desconocen y nunca han probado estas hierbas. Pero para nuestros ancestros era un rico manjar. Un dato interesante es que nuestros abuelos vivían antes más de 100 años porque consumían mucho estas hierbas. Actualmente las personas solamente llegan a vivir a 60 y a 80 años. Así que mi gente linda, vitaminémonos con estas hierbas. Les comento que esta hierba se da bajo la milpa. Y ahora voy a preparar la sopa. Acompáñenme. Amigos, salí a este lugar para preparar estas hierbitas. Y ahorita voy a empezar a hacer mi fuego. Amigos, salí a este lugar para preparar estas hierbas. Porque nuestra gente antes no tenía agua en la casa. Ellos sacaban agua de pozos. Les voy a mostrar cómo más o menos vivía la gente antes. El primer paso que voy a hacer es poner a hervir el agua. Mientras que se hierve el agua voy a preparar mis chilacayotes tiernos junto con las hojas y su flor. Mi gente linda, les comento que cada persona tiene su manera de preparar las hojas del chilacayote. Yo lo voy a preparar de esta manera. De esta manera voy a hacer las hojas. Y las flores solamente le voy a sacar la candelita. Bueno, yo le digo de esa manera. Y esta parte que tiene aquí. Música Música Observen este chilacayote tierno junto con su flor. Lo voy a poner a cocinar junto como está. Música Ya lo terminé de preparar. Ahora toca de lavar. Música 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 Bueno, el agua ya está hirviendo. Le voy a agregar solamente los chilacayotes tiernos. Música Únicamente le voy a agregar sal. Y ahora vamos a esperar aproximadamente 10 minutos. Música Música Mientras que se están cociendo nuestros chilacayotes tiernos, voy a preparar un atol de maíz. Música Amigos, ya esperamos los 10 minutos. Ahora voy a ver los chilacayotes si ya están listos. Música Ahora vamos a agregar las hojas y las flores del chilacayote. Música Música Ahora vamos a esperar 5 minutos para que nuestra sopa esté lista. Música Música Mi gente linda, nuestra sopa ya está lista. Música Lo voy a bajar del fuego. Música Música Ya tengo todo listo, mi atol, mi sopa. Ahora me toca calentar mis tortillas. Música Música Bueno, ya tengo listo la sopa. Me voy a servir. Música De esta manera quedó mi sopa. Son los chilacayotes tiernos. Música Me voy a servir un poquito de atol. Música Llegó el momento de probar la sopa. Voy a probar el chilacayote primero. Música Música Realmente está muy, muy delicioso. Música 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 El caldo también está delicioso. El caldo es totalmente natural. Música Música La hierba Las flores Música Son muy, muy deliciosos. Música Esto realmente era un manjar para nuestros abuelos. Y lo admito porque está muy, muy delicioso. Así que les recomiendo a que lo preparen allá en casita. Les comento que esto no tiene ningún combinamiento. Solamente sal, las hierbas y el chilacayote. Y por esa misma razón nuestros abuelos vivían muchos años ya que consumían bastantes hierbas. Y como bien sabemos las hierbas tienen bastantes vitaminas. Esta hierba la podemos encontrar en cualquier mercado. El manojo está aproximadamente 5 quetzales que es menos de un dólar. Mi gente linda no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan en ningún video. También pueden seguirme en mi página de Facebook. Me pueden encontrar como Aneta Elin. Bueno mi gente linda hasta aquí llegamos al final de un video más. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!